Música Música H thophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophophoph ¿Cuál es el trailer? ¿Cuál es el trailer? ¿Cuál es el trailer? Yo estoy muy emocionada porque yo soy un gran fan de Marvel No sé, pero yo soy un gran fan de Marvel Entonces, no me importa No me importa, no me importa porque yo estoy muy emocionada Por eso Si hay algún problema, yo estoy muy emocionada Ok, super Dhanush es film en Hollywood ¿Puedes decir algo más? Sí, he conocido Dhanush desde hace un tiempo He es un amigo muy amable y yo estaba muy emocionada cuando me conocí que él está en El Grey Man en un proyecto de Hollywood y, ¿sabes? Muchos de la industria de India van a Hollywood y yo estoy muy feliz y no puedo esperar a verlo y yo estoy muy feliz En cualquier filmmaker Y la gente tiene un gran fan ¿Y la gente tiene un gran fan de Marvel? ¿Puedes decir algo? Ya, I thought I'll do a little bit of neon y a little bit of green today y my hair has gone for a toss because it's raining so I don't know what to do but I'm trying my best here ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el video? No, por qué sabes No, 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 pero mi primer single como cantor es coming out en la semana siguiente. Así que estamos preparando para eso. Estoy entrando a cantar. Y eso está llegando. Y mi proyecto de Hollywood también está llegando al final del año. Todos nos encuentran. Y Made in Heaven también está llegando al final del año. Yo también estoy en Made in Heaven. Entonces hay dos o tres proyectos. ¿Han hecho de ver en action? No, no, pero es un action movie. Gerard Batla. Es un gran action movie. Definitivamente hay un action. Muchas gracias. 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 La verdad es que ni el nal no no take ell nascer en India pero mi ei infecta las personas a más o menos. Nawal Dios, amor. Yano. Gracias. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No se dice nada. ¿Qué le voy a decir? No se dice nada. Es verdad, ¿no? Gracias, gracias. Se es muy viejo, mi amigo. Me conocí desde que vine a India. Cuando no sé Hindi, cuando no sé nada. Así, es una gran turno. Ahora, la gente dice que es Hindi, pero no sé ni Hindi. ¿Te enseñan a usted? Sí, me diré. ¿Por qué no? Pero no, su bien. Su bien. Sí, está bien. Yo voy a hablar con ellos y yo voy a hablar con ellos. Voy a hablar con ellos. ¿Qué es lo que le hacía? 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 Antes, I was a big fan of Russo Brothers. Endgame was one of my most favourite films. Just in that film, there are many series of series. There are many old movies. So, I am a huge fan of them. So, first of all, I wanted to come and maybe get a chance to meet them and to watch their films. And then, Dhanush is also in the film. And I am with Chennai. So, it's extra special because you know, in the Tamil film industry, we are also working with such great films. So, I am very excited. And this is a thriller. So, let's see what the film is like. I am sure it's going to be spectacular. Can you say something about this? Because this is the first international project. I think hats off. I wish in the Tamil film industry, the Telugu film industry, all industries, it has been so good. Today, every film, every series, it's like superb. So, I hope, all the best. I know you are going to rock it. And I think it's going to be a brilliant beginning for the rest of us. But, of course, the couple is coming back. So, obviously, the couple is coming back. So, let's see what happens. Thank you. Thank you guys. Thank you. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oh, it's amazing being here. We're, you know, we could, we're so grateful to Dinoosh for being in the film. And, you know, we're very excited to share this movie with Indian fans. Yes. We can feel the excitement. Yes. Among the fans in India. And it's very, we feel very lucky to be here and, and excited to present the movie. And we want to thank India for hosting us. Do you like India? Love India. Yeah. It's beautiful. Love India. This is my third trip here. I think last time I was here, I was with, was it Infinity War or Endgame? With Endgame. With Endgame. Yes. With Avengers Endgame. So it's been a few years since I've been back. But I'm very, very happy to be back here. I'm also working with Mr. Anders. Incredible. Incredible. It's amazing. He's one of the most amazing actors on the planet. We feel so lucky to have been able to work with him on this movie. I think people are going to love the performance that he gives in the film. And we're just, we're grateful. He's so talented, but he's also an amazing person as well. And you like Mumbai's rainy season? It's not so bad so far. It's not so bad so far. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Go. 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 Go, go. Gracias. ¿Can I say a lot about the trailer? Of course. How does the trailer feel like? How would you like to share your trailer? I feel like the trailer feels great. Of course it's the Russo brothers so I know it's going to be incredible. And I'm very excited to see the movie I'm sure it will be amazing. And yeah it's wonderful. How's this film so? Es increíble que el talento ha sido muy bien en Hollywood. Creo que es un gran rol y un gran parte de poder tener. Estoy muy contento de verlo. ¿Cuáles son tus proyectos de nuevo? Ahora, los tres proyectos están realizados. ¿Cuándo se van a la release? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer este proyecto? ¿Puedo hacer este proyecto? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Muy 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 ¿Pero si es Jacqueline? ¿Has visto en la serie de filmes? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Estás viendo en la serie de películas? tenemos que ver y el público. Todos los trabajará esperando. Por supuesto, los goreles por los Rousseau. Yo también estoy genial de que los próximos verles. Y los películas, los grabé. Estamos a ver como ¿Qué? ¿Cómo se hace? De la serie de películas de Rasarad II ¿Cree que el rey es Mante? ¿Por qué? Así que es un gran traje para mí para ver el film. Después de eso, los avances de las películas vienen, ¿cuál es lo que te va a hacer? Estoy muy emocionado, porque tenemos el Ram Setu, y el Circus, el Rochetti Circus, y creo que será un buen año. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video